Tanto busque en el mundo sin cesar Tanta fantasía, tanta historia Saturada mi mente y mi sentido Extenuado, extenuado Tanto busque en el mundo sin cesar Tanto fantasía, tanta historia Saturada mi mente y mi senses Exhausted Exhausted No supe que todo estaba dentro de mi No supe mirar mi propio interior Sumergirme en el gran océano De mi verdad De mi verdad De mi verdad Todo Todo Estaba dentro de mi En el mundo sin cesar Nuestro No se sabe No se sabe No se sabe No se se ve En mi propio interior En el mundo sin cesar Tantas religiones, imágenes, libros, conceptos Tantas teorías, credos, misterios Tanta basura cargue, tantas muertes Innecesarias, innecesarias Innecesarias So many religions, images, books, concepts So many theories, dreams, mysteries So much garbage I look So many deaths, so many deaths Innecesarias, unnecessary Innecesarias Tanto busque en el mundo Sin cesar Tanta fantasía Tanta historia Tanta historia Saturada mi mente Y mi sentido Extenuado 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 ¡Gracias!